buenas buenas para todos bienvenidos a un nuevo vídeo durante el año 2023 varios operativos de rieles transitaron por la vía mar del plata los movimientos tuvieron lugar desde la línea san martín en alianza hasta el esama en la línea roca el objetivo era recolectar los rieles que se encontraban en buen estado luego de la renovación en la vía mar del plata y renovar zonas en la línea san martín fueron varios operativos pero este último es raro e histórico los rieles vendrán desde el barrio los hornos en la ciudad de la plata desde los históricos talleres de gambiar el tren de esta manera circuló por la diagonal 80 a la salida de la estación la plata frente a la estación histórica de meridiano quinto en la estación del provincial de buenos aires por la histórica estación circunvalación y llegando a su destino final concretando el futuro recorrido que seguramente hará el tren universitario agradezco infinitamente a los colegas valentín viñas y andrés jephard por los vídeos brindados para este material los dejo entonces con los vídeos de el tren rielero con 15 chatas ingresando a la ciudad de la plata y 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